Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a dialogar con Mariluz Correa Borja. Ella es la representante legal de la Asociación de Fruteros de Occidente. Ellos lo que hacen es transformar y comercializar dulces de tamarindo, ya me dieron ganas, de una forma artesanal para mejorar la calidad de vida de los asociados y garantizar la economía de los hogares. O sea que hay economía, calidad, asociatividad, varios elementos. Y han sido acompañados también por la Estrategia Emprende de la Gobernación de Antioquia y de Créame. A ver, así que bienvenida Mariluz. Y usted dice que hay que entender que no todo el mundo nació para ser emprendedor. Eso quiero que lo explique porque me parece muy interesante el concepto. Sí, porque muchas veces uno que tiene como ese espíritu de emprendedor cree que el que está al lado también está pensando en eso y está totalmente equivocado uno siempre. Te voy a colocar un ejemplo de la misma asociación. Participamos en un programa de iniciativas comunitarias donde el recurso era de 10 millones de pesos. Somos 24. Se le hizo la propuesta a todos los 24. Y solamente 10 se animaron. Pero se animaron después de que ya el bus iba rodando. Claro, sí. Cuando empezamos, solo empecé yo. Sí. Hacer la propuesta, muchachos. Hagámosle, podemos conseguir algo. Hay unos recursos que los podemos tener. Oiga, ¿usted cree que 125 propuestas? ¿Usted va a salir? Yo creo que sí. Hay que creer para crear. Podemos, no sabía cómo, pero empecé a preguntar en el SENA cómo se presenta un proyecto, yo quiero pasar ese proyecto y empecé a tocar puertas y conseguí obtener ese recurso para la asociación. Yo creo que Mariluz nos trae un tema muy importante. Primero es el convencimiento, el creer, el tener fe de que las cosas pueden pasar, pero luego meterle plan de acción para que sí pasen. Claro que sí, aterrizar los sueños. El que se queda pasivo y quietecito, téngalo por seguro que las cosas no le van a llegar, pero hay que hacer que suceda. Y ahí viene otra cosa, Mariluz, y es el trabajo en equipo tan importante, tan fundamental para poder sacar adelante las iniciativas. Sí, claro que sí, el trabajo en equipo, porque hay que tener mucha confiabilidad en el otro, y es lo que se está perdiendo ahora. Ahora nadie cree en nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos, pedimos ayuda para ir a otras iniciativas que ya están trabajando, como el proyecto de Jardín, que es una empresa ya muy posesionada, para que nos contaran cómo fue su comienzo y cómo fue esa idea de asociatividad. Porque nosotros estamos asociados desde el 92, pero realmente trabajando en conjunto apenas llevamos cuatro años. Bueno, por acá la voy a dejar con Jorge Rojas, el hombre de las preguntas fuertes de Créame. Oye, vamos a ver qué es lo que nos va a decir Jorge. No, 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 no. Fuerte no significa que, Jorge, sino que son preguntas profundas, interesantes, que nos agregan valor a quienes disfrutamos tanto esta maratón de emprendimiento. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Tranquila, no te preocupes. Como un poquito asustada. No te preocupes. No, tranquilo que... Una pregunta fuerte. Aquí solamente nos están viendo en Colombia, en Argentina, en Colombia, en México, Bolivia, Ecuador. Los espero en Santa Fe entonces, Santa Fe de Antioquia además, occidente antioqueño. Claro, que sí, esperamos que haya mucha gente del occidente antioqueño y de Santa Fe antioqueño conectados a esta transmisión. Mira, ahorita mencionabas algo que me dejó inquieto, es que la asociación lleva mucho tiempo de estar conformada, mucho tiempo, pero solo hace cuatro años están dando como resultados, como que están empezando a enfocarse. Sí. ¿Qué hizo que eso sucediera? Es decir, ¿qué hizo que hace cuatro años empezara a haber un cambio? Cambiar de administración. Ah, ok. Un cambio de personas. Sí. Y eso es importante. Así es. Claro. Sí, porque, a ver, cuando yo empecé con esto, pues de pronto estaba muy cruda en el cuento. Llevaba muchos años vendiendo porque yo vengo trabajando desde los siete años, soy comercializadora y transformadora del tamarindo. Pero como emprendedora e innovadora, no. Era muy nuevo. Entonces vi la propuesta, me invitaron y me gustó. Y yo dije, se puede hacer. Entonces ya estaba elegida como representante legal y empecé a hacer algo por el grupo. Porque es un grupo que realmente trabaja unitariamente. Son 24 puestos, pero cada uno trabaja para su bolsillo. Interesante. Yo creo que aquí, ya que usted está diciendo tamarindo, porque ya lo mencionaba, yo al principio me antojé, y hay mucha gente que nos ve en diferentes países. Contémosles qué es el tamarindo, porque es algo absolutamente delicioso, agridulce. Bueno, el tamarindo es una fruta agridulce, muy rica, que nosotros la transformamos en dulces de tamarindo, confites, concentrados, salsas para carne, mermeladas y jugos de tamarindo. Bueno, aprovechemos que ya está ahí y mirando aquella cámara nos dice por qué consumir el tamarindo y por qué hacer negocios con ustedes como asociación. ¿Por qué consumir el tamarindo? Porque es delicioso, porque es afrodisiaco, porque tiene demasiadas propiedades para la salud y porque nosotros somos emprendedores y queremos salir adelante con este producto. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene para el experto invitado de hoy, que es una estratega digital, que sabe cómo hacer campañas de prospección para conseguir clientes? ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar? Quiero preguntarle cómo hacer para buscar ese detonante. Sí, o sea, ¿cuál va a encontrar ese detonante que dispare y que haya más clientes? Que dispare, que hayan más clientes y que además podamos tener la capacidad de atenderlos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. aquí en esta maratón de emprendimiento. Bien, pues aprueben el tamarindo. Para que además muestren el gesto que van a hacer de lo delicioso que es el tamarindo. Gracias. Gracias por el regalo del tamarindo. Se me sabe la boca. Sí, 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 es que es absolutamente delicioso, rico. Hay que decirle a la gente que lo está viendo en diferentes ciudades y países, es como que es... Esa textura suavecita. Esa textura en la boca y además el sabor que es entre agrio y dulce. Así es. Es una combinación deliciosa. Así es, tal cual. Es una sensación. Yo me acuerdo cuando estaba muy niño, yo soy de Necoclí, en Urabá, y cerca de mi casa había un árbol de tamarindo. Y yo me subí a comer tamarindo verde con sal. O sea, completamente ácido, más la sal. Y ya luego sí en dulce cuando estaba muy maduro. Bueno, muy bien, recordemos a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, que nos pueden escribir, nos cuentan desde dónde nos están viendo, si tienen preguntas para los emprendedores o para el experto invitado, o temas para que hablemos acá. De esto se trata, de que sea un producto, un programa lleno de interacción. Tenemos varias. Sí, ¿cuáles son? Por ejemplo, justamente Luisa Góez habla de Santa Fe de Antioquia. Ay, qué bueno, Luisa Góez. Tenemos, por ejemplo, a Arlinson, él nos pregunta, muy buenas charlas, es el programa súper recomendadísimo. ¿Pueden dar algunos ejemplos de generación de valor en una tienda de ropa que está iniciando? Ah, bueno, es una muy buena pregunta, sí. Y saluda a David Esteban Giraldo, dice, con mucha expectativa, viendo la ponencia de Imago 3D, desde Bridgetport City, en Estados Unidos. Muy interesante, felicitaciones Wilfer. Oiga, qué súper bien. Bueno, por acá llega nuestro experto José a responder la pregunta del detonante. Ok. En este tema del marketing digital, nada está dicho, ¿cierto? Entonces, es un tema de prueba y error. Yo tengo que encontrar ese detonante, porque lo que me puede servir a mí, le puede servir a otra persona diferente. Entonces, es dependiendo del negocio que yo tengo que encontrar el detonante. Suponga que el detonante para ella es ofrecer, digamos, cómo escoger, no sé qué sé yo, la mejor fruta para mi empresa, ¿cierto? Entonces, eso es suficiente valor para alguien para que pueda tomar mi servicio o lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, más que decirle que hay alguna fórmula exacta para saber cuál es el detonante. No, tengo que empezar a estudiar los diferentes magnetos que puedo ofrecerle a la gente y empezarlos a ensayar y cuál me funciona mejor. Por eso es que ahí es importante estar haciendo mediciones, José. Exacto, el que no mide no puede mejorar.